¡Qué bueno que estén con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, el compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Evidentemente hay mucho calor, pero eso es parte de lo que es nuestro trópico, lo que es el Caribe. Lo importante es que ya está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí, ya está lloviendo. De acuerdo, entrevistamos esta mañana en Diálogo Urgente a un viceministro de Agricultura y él nos dijo que, aunque no a cántaros, pero sí ha venido lloviendo de manera sostenida. Y eso ha permitido que las presas vayan aumentando el volumen de agua y eso es importante. Eulalio, sí, siempre la gente está en el gobierno a ver la copa después del medio vaso, pero bien, han caído algunas gotas de lluvia y evidentemente esto mejora. Todo lo poquito que cae está a favor, pero ayer se había dicho que iba a llover. Aunque evidentemente, yo no sé lo que tú pensarás para mí, la idea del proyecto de que del campo al colmado es un verdadero disparate. Bueno, hoy varios dirigentes comerciales chequean, entre otras cosas, qué cambios políticos se produjeron. Ricardo Rosado estaba en la fuerza del pueblo. Rosario. Rosario, sí. Entonces, él se mudó al gobierno y ya le parte. Entonces, ahora los otros comerciantes, las principales federaciones, siempre saca al señor de... Que va y siempre habla de los precios, Iván García, me parece. Saca a ese y entonces Ricardo Rosario, que tuvo una mudanza del verde. Pero los otros comerciantes, incluyendo Abigail Soto, que fue dirigente de la federación, dicen que eso es impractical y que es imposible. Bueno, claro que es impractical. Pero hay que decir, cuando yo veo a un amigo que vi a Eulalio, uno recuerda. Eulalio desde la gestión de Hipólito por acá no había visto a Linda. Bueno, pero Eulalio... No, pero oye, porque él es un amigo de San Juan. Eulalio, incluso, cuando a Robinson le preguntó, yo no quise, porque hay veces que uno no puede... Importunado. ...hacer sentir mal a los invitados, pero Eulalio habló de cosas que son a ti inconstitucionales. Pero... Tú no puedes venir a imponerle el precio a nadie. Pero yo te quiero decir... Cada establecimiento vende un producto al precio que le dé su maldita gana. Y usted si quiere lo compra y si tú no lo dejas. Pero yo te quiero decir que desde el 2000... Oye, tú puedes, oye, tú puedes, con algunos productos, como por ejemplo el combustible, ¿verdad? Tú puedes, algunos productos, pero después todo lo otro, el mercado que habla. Yo te quiero decir que desde el 2000 sin empleo... Es duro. Y avise el ministro de producción donde están todos los recursos. Que yo imagino que tendrá que conciliar con el coordinador de gabinete, que es el que está impulsando los proyectos de relación en la agricultura. Pero ellos van bien porque los dos son dipólitos, los tres. Entonces hay que entenderlo. Realmente la noticia que puede dar el Ministerio de Agricultura y el gobierno del sector de los alimentos es la de ayer. ¿Cuál? Que se le va a aplicar el ITEVIS a las amonetas. Y entonces en eso de embutido ya tendremos toda la indiscreción que se puede producir en los lugares, poniéndote ese 18. Que es una inconsistencia eso. Pero si usted está preocupado por el precio de los productos de la canasta familiar, e incluso se está inventando algo que es implaticable, y que el propio presidente, porque ayer yo vi la declaración completa, oye, él dice que es que se va a empezar a articular para que quizá de aquí a un año se pueda empezar a ver el resultado de eso, de algo que es implaticable, porque eso es cuento de camino. Porque para usted hacer eso, mire, la inversión que usted tiene que hacer y la logística que usted tiene que montar es multimillonaria y con miles de millones, y con miles de millones de pesos, la compra de una infraestructura, además, mira, hoy, hoy dijo él que no se va a sacar a nadie. ¿De qué? Porque si es el gobierno que lo va a hacer, el primer pleito, Leo, es con toda la gente que trabaja en el sistema de distribución en todo el país. Que yo estoy de acuerdo que la cadena de distribución hay que buscar mecanismos para que disminuya. Pero si es el gobierno, ¿qué usted va a hacer con toda esa gente que se va a quedar sin trabajar y que ha hecho inversiones en camionetas, en camiones, en motores, en motonetas, etcétera? Como este gobierno es experto en iniciativas de prácticas privadas, entonces probablemente que ahí ejerza. Es un proceso que alegadamente comenzaría en Santo Domingo Oeste como plan piloto. Y es uno de los tantos anuncios que ha hecho el gobierno con los temas de producción en el mercado. Y yo te voy a decir, uno lo ve ilógico, impracticable, pero si da resultados que lo des. Pero hoy fueron varias federaciones de comerciantes, un programa, y reiteraron lo mismo que hemos dicho nosotros en sentido común. Y tú notas el fraccionamiento, porque donde dejan a la Federación de Comerciantes Detallistas, que es histórica, este señor Abigail, que fue fundador de eso, en los buenos tiempos de esta federación, y las otras, te das cuenta que ni han sido tomados en cuenta, y parece que los proyectos vienen de ese jadecar cambio. Mira, 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 mira que sencillo es. Si usted va a vender huevo, los huevos, que se venden en todos los colmados, y se consumen todos los... Mira, yo siempre pongo el ejemplo, yo trabajé en Coca-Cola, en el área de venta. Y entonces yo entiendo algo de distribución. Porque yo como prevendedor, le vendía, yo tenía una clientela de 400 clientes, una ruta de 400 clientes en la semana, del cual yo visitaba Interdiario, abriendo tres rutas siempre, lunes, miércoles, martes, jueves, era lunes, miércoles, martes, jueves, y viernes y sábado. No recuerdo bien cómo era que... El caso es que eran tres o cuatro siempre rutas. Para eso hay toda una logística, solamente de refresco. Y miren los camiones y la inversión que se tiene que hacer para que eso llegue. Imagínense ahora, el huevo tiene un tratamiento diferente. Los vibres tienen un tratamiento diferente. Los vegetales tienen un tratamiento diferente. Hay productos que son refrigerados, por ejemplo, los vegetales hay que refrigerarlos para que no... Entonces, para usted hacer que desde el gobierno llegue a cada colmado, a cada supermercado, a cada mayorista, a cada puesto improvisado que hay, a cada almacén, eso es cuento de camino. Pero miren, vamos a otro tema. El problema internamente... ¿Cómo así? Mira lo que dice... A los muchachos que atiendan, que no me pongan a estar parando aquí. Esta es una dirigente, Cintia Mota, secretaria general del PRM, me imagino que de una provincia, o quizás de... No sé de dónde. Dice, explota en contra de las promesas incumplidas de Luis Abinader. Dice que no va a trabajar para la reelección. Vamos a ver. Cintia Mota, secretaria general del PRM. Estoy escuchando al presidente del PRM de aquí de Guyana, Mario Abreu. Y con toda la razón, pero Mario, lo que le tiró fue flores. Es que hablarle como tienen que hablárselo. Porque llaman a uno, ah, que hay que mandar un papel, que hay que mandar una cédula, que hay que resolver esto, que hay que resolver lo otro. ¿Y la Guyana para cuándo? A mí yo le digo que conmigo no cuenten para el 2024, para política. Y con la Guyana que no cuenten. Porque nada más quieren buscar a Guyana cuando necesitan voto. Aquí no hay voto para nadie. Que se vaya para qué hacer carajo. El PRM, el IA Binagre y todo el mundo. Que se vaya para qué hacer carajo. Que estamos hartos de promesa y promesa. Y qué van a hacer. Y qué temen. Y que no se desesperen. Estamos hartos y cansados. Su decreto, lo que nos van a dar, háganlo que ustedes quieran con los decretos. Nosotros no queremos el decreto, no queremos nada. No vamos a hacer política. Dije yo. Porque entre todo el ultramar, lo más grande y lo más votante aquí es la Guyana que hay. Y a la Guyana que lo tienen como lo último del final de la vida. No, ya estamos buenos, ya estamos hartos y cansados. Uno no puede decirle al pueblo de aquí y a la gente que vamos a hacer política y campaña donde lo que hemos pedido simplemente fue un consulado. No se puede un consulado general. Pongan una oficina consular. Hicieron un bulto en la Cámara de Diputados, lo aprobaron y después de ahí ¿cuándo? Nos van a seguir entreteniendo y engañando como niños. Se equivocaron con nosotros. Bueno, ahí tuviste. Esa fue Cintia Mota que vimos que la secretaria general de Guyana, ¿verdad? Aquí también no vamos a poner esos audios, pero aquí también están las declaraciones de dirigentes del PRM en Madrid. Aquí dicen que Carlos Núñez y Delano Marte. no vamos a poner las declaraciones, pero es lo mismo. Se están quejando en varios lugares por las promesas incumplidas. Y no hay que hablar también de lo que está pasando en los pueblos por el tema de que la compra o la conquista. Vamos a ponerlo suave. La conquista. La conquista de dirigentes en las diferentes provincias de gente que antes pensaba que iba a ser regidor, que iba a ser alcalde o PRMistas de las bases que pensaban que iban a poder trabajar en la alcaldía de esas provincias. Ahora sucede que no, que no van a poder trabajar porque el PRM va a reelegir al alcalde, al regidor, al que trabaja en la alcaldía del PLD. Y no solamente eso, sino que ahora ellos que estuvieron luchando por 20 años contra el PLD. Ahora ese que de alguna manera en su momento políticamente los golpeó, ahora va a ser el jefe de ellos. que dice don Edielo Ibares y no va a trabajar tampoco, pero va a ser jefe tuyo. Dice don Edielo Ibares que no, que los que se mudaron en el partido tendrán que conquistar su puesto, pero es evidente que cuando un alcalde de esos se muda no puede ser para que se vaya al vacío a inventar qué va a hacer. Evidentemente que esa no fue la negociación, que la condición fue me voy para que me ayudes económicamente, que no voy a decir porque no tengo la prueba que fue que lo compraron con dinero, pero sí, lo motivaron aunque sea con los recursos, que todo el mundo sabe que hay grasa, pero no lo hemos visto, pero con los recursos para que terminara la sobra, etcétera, etcétera, pero ¿quién puede pensar que un albenedizo que un peleadista va a entrar a la fila del PRM, va a ir a una primaria y va a ganar una primaria? Muy difícil. Eso es imposible. Puede ocurrir una contra sesiones porque hay personas que tienen, qué sé yo, un liderazgo que se impone, pero todo el mundo sabe que no, que eso no es verdad. No es verdad que por ejemplo Valentín, Valentín va a ir a una primaria y le va a ganar a, ¿cómo que se llama? A Ulises. A Ulises Rodríguez, le va a ganar una primaria en el PRM, se sabe que no, aunque Valentín tenga, haya llegado más lejos que Ulises Rodríguez como político. ¿Por qué? Que ciertamente ha tenido una carrera ilustre que ha empezado a dañarla, pero no es verdad que Valentín, por ejemplo, va a ir internamente y le va a ganar a Ulises Rodríguez una primaria en el PRM. Eso es mentira. Lo mismo pasa en los otros alcaldes, los regidores que renunciaron para irse para el PRM. Si no le aseguraron, si no le aseguraron la posición, lo van a dejar como dicen por ahí, como pelicula estaca. A menos que no se han servido con otras realidades que puede dar el gobierno y de qué motiva también el paso. ¿Cuál, como cuál? Bienestar, el poder da bienestar. Hay muchas formas. Tú tienes una casa que está perdida y te resumieron eso. Estamos entendiendo que hay muchos que quieren volver para atrás. Vamos a ver, bueno, va a depender. Yo sonreí porque aquí en lo que es la campaña y la vida diaria de la política, aquí se sorprende mucho. Yo cada vez entiendo más García Márquez cuando hablo de Macondo. Tú sabes que hace unos dos o tres meses renunció Carlos Sánchez del PLD y Carlos Sánchez renunció y dijo que iba a estar como hablan siempre en reflexión. La información que yo había tenido es que inicialmente él tenía el propósito de irse a otro partido de la oposición pero entonces el vocero de los PRMistas y el de Segurito Furcar se dio cuenta y él fue entonces que comenzó a ser atento con el diputado que se iba. Entonces el acto del fin de semana cuando se dice que va al PRM y lo daban como que renunció esta semana esa renuncia tenía como dos o tres meses. Entonces frente al gobierno y además hoy el discurso del diputado pero lo que nos dice el diputado es que se arregló con el gobierno para buenas artes. No, pero que hacía poco tiempo. Ahí hay unas declaraciones una comparación que hicieron con lo que él está diciendo ahora lo que digo este fin de semana y lo que estaba diciendo hace un par de meses. Ok, ok. ¿Eh? Pero el bienestar hay que entenderlo. Recuerda cuando el presidente dijo no miren para atrás. La oposición es dura la oposición es dura No miren para atrás. Entonces los diputados no tienen mucho que repartir. Los alcaldes yo no sé cómo hacen esos movimientos pero en el caso de los diputados no tienen que repartir. Los alcaldes manejan dinero manejan de curso manejan nómina y si tú te fijas el tránsito de muchos diputados consagrados es ya irse a los ayuntamientos porque ahí tienen el pecho menos menos atareado. Bueno, mira posiblemente pongamos ahorita un reportaje en torno a la actividad que hubo en el día de ayer en el marco del 75 aniversario del periódico El Caribe y el 25 aniversario de CDN en el cual participaron varios presidentes de ex-presidentes de América Latina no me recuerdo el nombre pero el ex-presidente del periódico La Información de España me parece Acebrián Acebrián que es un tremendo intelectual y también participó Alicia Bárcenas junto a otros economistas Alicia Bárcenas es la ex-directora de la CEPAL junto a otros economistas pues ahí el presidente de la república que fue el orador principal de la actividad de ayer pues dijo dos cosas una que hay que tener cuidado con el manejo inadecuado que se le está dando a las informaciones en los medios electrónicos el internet y todas las redes sociales y que además el ratifica su compromiso de respeto a los medios de prensa a la libre expresión del pensamiento como un instrumento fundamental del fortalecimiento democrático yo tengo que decir que tanto él como el presidente Fernández que participó en el evento también que por cierto ellos ahí se trataron de manera muy cordial un mensaje importantísimo interesantísimo para la comunidad política para la democracia de que una el hecho de que sean opositores políticos y el hecho de que ahora mismo el presidente Fernández sea su principal opositor de acuerdo a lo que dicen los estudios de mercado eso no quita que haya una cordialidad y que manejen con altura un evento tan importante como es incluso tuvieron ambos de las de lados chances que crearon provocaron la sonrisa de todos los que estaban en el evento y yo tengo que decir que Luis Sabinader ciertamente ha sido un defensor y un respetuoso de los medios de comunicación porque quizás nadie como él ha dado tantas entrevistas yo creo que usted unifica las entrevistas de Danilo Medina de Leonel Fernández de Balaguer de Balaguer hasta Danilo Medina y juntos no han sido tan cercanos como era la prensa pero sin embargo yo quiero que ustedes vean como el ministro de educación superior luce totalmente intolerante ante unos colegas que lo estaban entrevistando a pesar de que el presidente de la república hace galas de tolerancia a la prensa vamos a ver y y combatir la pobreza requerirá muchos años de trabajo empezando por eliminar la corrupción que es la principal fuente de pobreza de este país porque cuando los funcionarios del gobierno pasado que yo sé que te pica a mí a ti te pica porque me pica yo no sé porque te veo con esa defensa tan grande yo sé que te veo yo sé que te veo a mí nadie me mantiene no hay que ser a las 5 de la mañana no hay que ser aquí le pico no hay que ser no no porque tú en este país tu pregunta fueron dirigidas a crear un ambiente hostil cuando yo lo entrevistaba a usted con mucha decencia me recibía siempre te he describido y te trato con decencia como ciudadano como dominicano te trato la verdad es que yo estoy sorprendido con Franklin García Fermín porque la verdad es que él siempre ha tenido una actitud cordial con los medios de comunicación y ha sido tolerante yo no quiero imaginarme que a él la soberbia la posición los nubilados y se ha llevado se ha llenado de soberbia y ahora está actuando se va a dedicar a actuar de esa manera eso yo me imagino que él debe estar arrepentido que no manejó su inteligencia emocional pero la verdad es que le hace daño a él mismo al gobierno el presidente de la república que acaba de decir que ratifica su respeto a la prensa y su tolerancia a la prensa como un instrumento de democracia porque nadie puede pensar que aunque hay una cantidad X importante de periodistas que defienden al gobierno de manera irracional con su derecho pero que también hay otros que a veces hasta de manera irracional también atacan al gobierno con su derecho y yo lo que creo es que un funcionario tiene que tener la capacidad de la inteligencia emocional de manejarse con la prensa porque si no eso mira yo no puedo por más precio que le tenga a Franklin que sea Fermín aceptar eso soy inaceptable yo necesariamente me voy del lado de mi colega Gilbert Guzmán que es un profesional de alto nivel mira ya tenemos que irnos a la pausa y lo que uno ha conocido de Franklin García Fermín la que yo he tratado mucho no es eso pero se manifestó como hecho ahí entonces sería importante que tanto él como sus asesores cualquier prejuicio muchas veces como tú sabes los asesores cuando va a un programa identifican o tratan de asumir alguna actitud frente al comunicador yo creo que este fue un error ojalá él pueda repararlo porque yo sé que él está muy activo en las labores relacionistas y del empeño y es el definitivamente yo vivo entendiendo ahora y con este gobierno que el tema de la relación es un gran problema para los gobernadores yo creo que es una muestra de que hay cierto nivel de desesperación yo creo que Franklin García Fermín que yo le reitero me sorprende porque no es así como yo lo consigo debe de pedir excusas porque él se equivocó lo hizo muy mal le hace daño a él están pidiendo la pausa hace rato y al gobierno y al presidente Fernández vamos a la pausa y al presidente Fernández